El día de hoy, a las 5 de la tarde, nos hemos reunido del Consejo de Gestión del Riesgo del Distrito de Medellín, acompañado por entidades de diverso orden, nacionales y locales, la Policía Nacional, el Ejército Nacional, la Procuraduría, la Personería, con diversas entidades de la Alcaldía de Medellín, incluida la Unidad de Gestión del Riesgo de la Ciudad, así la Unidad de Gestión del Riesgo del Departamento de Antioquia. En este comité hemos recibido el informe de los expertos que han analizado las condiciones estructurales del edificio. Hay que recordar que desde hace 9 años ya se habían detectado fallas estructurales en este edificio, que se han ido agravando por las condiciones climáticas, pero también porque el retiro de algunos de los materiales han inestabilizado o han creado una inestabilidad adicional en el edificio, lo que hace que hoy cualquier carga adicional creada ya por un sismo, por un viento huracanado o incluso por el retiro de nuevo material podría llevar al colapso inminente de esta obra, de este edificio Continental Towers. Hay que decir también que la ruta de colapso podría llevar a afectar al edificio Interclub y por tal razón hemos tomado varias decisiones. La primera es la de mantener la evacuación del edificio Interclub. La segunda, la de iniciar de forma inmediata todos los procesos necesarios para la implosión del edificio, aplicando la Ley 1523, Artículo 77, 78, que nos aboca al principio de precaución y es a que ante tal incertidumbre hay que proteger la vida de los ciudadanos y de las familias como principio fundamental y adicionalmente informar que desde la Secretaría de Hacienda del Distrito de Medellín hemos dispuesto ya los recursos necesarios. De la misma manera, hemos recibido el compromiso del Ejército Nacional a través de mi General Fajardo, que se ha comprometido con todos los permisos necesarios para que ocurra la implosión con los explosivos lo más rápido posible y que estamos articulando ya todas las autoridades para proteger el perímetro y que esta implosión ocurra lo más rápido posible. Los tiempos estimados de la implosión están entre 30 y 60 días. El DAGRED, que es nuestra entidad de gestión del riesgo, estará al frente de todas las obras de demolición, de implosión del edificio. Y yo quiero simplemente hacer un llamado adicional a los valores, a los principios, que no haya nunca más constructores que jueguen con los sueños de las familias. Aquí hay cientos de familias que perdieron todos sus ahorros, cientos de familias que terminan afectadas, recursos públicos que tendrán que ser destinados para una demolición donde ya estamos ante una entidad liquidada y sin recursos y donde muchos de los dueños de esta obra ya están construyendo edificios en otras partes. La responsabilidad debe ser fundamental en todas las obras públicas y privadas para que no ocurra lo de Continental Towers, para que no ocurra lo de Space, para que no ocurra lo de Hidroituango, para que no vuelva a pasar lo de la Biblioteca España. Queremos que este nuevamente se convierta en un mensaje, en un campanazo de atención que no se puede ahorrar en los materiales, que no se puede ahorrar en los metales, que no se puede ahorrar en los concretos y que la vida siempre debe estar primero.